Estamos en el aire desde Pilatus, estamos subiendo de Pilatus después de una semana de Ironman Mallorca. Llevamos dos horas caminando y estaba bastante jodido mi cuerpo, la verdad. Estoy reventado chavales, entreno por Ironman subir un Pilatus, es perfecto. Consejito del día, es el consejito del día. Una semana después de un Ironman hay que subir el Pilatus. Cogéis un avión, os vais a Suiza y subís en la excursión esta. Podéis llamar a Sofía, que ella os guiará. Este es su día a día y que hay que seguir. Sí, esto según Sofía es el día a día. Aquí se levantan por la mañana y suben un Pilatus, luego se depilan y van a trabajar. Y bajan rodando un queso enorme para pasar la semana. Ojito. Es que la subida es de cojones, eh. Y esta es de Mallorca, tú. Y de Valladolid. Y de Valladolid. Y de Valladolid. Pero si no, ahí solo comes ensaimadas. ¿Qué? Cuéntame, dónde estamos subiendo. ¿Pilatus qué? Una montaña se llama Pilatus que viene de Pilat. Es una palabra griega. ¿Y qué quiere decir? Muerte, ¿no? No, muerte no, hombre, no. ¿Qué quiere decir muerte? Hombre, no. ¿Cuánta altura tiene Pilatus este? Dos mil cien metros. Dos mil cien metros, chaval. Desde el mirador. ¿Desde dónde? Desde el mirador de arriba. ¿Y de dónde hemos subido? ¿Qué altura era? O sea, ¿cuántos kilómetros estabas haciendo y cuánta altura estamos subiendo? Estamos subiendo en una altura de... Bueno, yo creo que ahora ya estamos ya rondando los mil novecientos, así. Venga. Pero de dónde hemos salido, eso que eran cien, ¿no? Sí, cien o doscientos metros. O sea, de doscientos metros a dos mil. Sí. Bien. Esto era una excursión. Sí. A estirar las piernas, chavales. Después del Iron Man, es fantástico. Es que ella sabe mucho de esto. Y ha dicho, esto es genial. O sea, mira dónde están los otros. O sea, es que es calcojonante. Y arriba, ¿qué hay? Arriba hay un mirador muy bonito y se ven desde allí los falpes nevados. Y en teoría ya hay sol arriba. Sí. Ella va diciendo... Ellas dicen que cuando llueve abajo hay que ir arriba a ver sol. Ella dice, según su teoría, que llevamos tres horas andando, cayendo una lluvia asquerosa, que arriba hace sol. Ojo, ¿eh? Mira el sol. ¿Cómo va a hacer sol? O sea... Hay que cruzar la nube. Sí, hostia, pero... Hace rato que veo la nube y no la cruzamos. ¡Pilatus! Por fin. Es un vídeo, ¿eh? Sí. ¡Has subido! Mira, tiene la gorra blanca. Sí. Es sol. ¿Las vistas que podemos ver? ¿Enseñales las vistas? Hay unas vistas espectaculares. Sofía, que es muy previsora, dijo que haría un sol muy espectacular. Y la verdad, suerte que hemos traído las gafas. Ah, por aquí, por aquí. ¿Por aquí por qué? Bueno, Pitatus... Por ahí se ve... ...2132. Por aquí se ve una borrasca que viene. Y bueno, las vistas espectaculares al templo de los dioses. Mira, ahí está Zeus. Por ahí San Pedro. Sí, sí. San Pedro haciendo snow. Aquí hay de todo. Ahora vamos a entrar. Vamos a entrar aquí a otro sitio. Sí, sí, graba esto, graba. Oh my God. ¡Mestira, por favor! Esto es casi entero. Aquí, aquí es donde... Los suizos son muy respetuosos y hay que hacer silencio. Pero esta es la zona comercial del Pilatus. Muchos chinos aquí. Esto parece como de las pelis de James Moore. Sí. Estamos en la casa de James Moore. La gente está disfrutando de estas vistas espectaculares. Ya ves. A la nada. Que es lo mismo que ver un cristal empañado. Es que el problema es la gantita ni yo la he comprado. ¿Dónde vamos? No sé, podría... Vamos al restaurante. ¿Qué vamos a comer, Sofía? ¿Qué nos recomiendas? El de arriba del Pilatus. Cabra Montesa. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Y las llagas de los pies que creo que vuelven a ver. Sí, sí. Sí, sí. Y las llagas de los pies que creo que vuelven a ver. No hay nada más. No hay nada de hacer. Un vuelto a la suerte. Digamos, tienes unas palabritas aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido la subida? Pues... Para nada íbamos con esta visión de... de montaña. Ahí se veníamos engañados. Os veníamos un poco engañados, pero... vale la pena. Se va a bajar el tamaño de la maleta, porque hemos cogido esta maleta. Hay que dar la vuelta así con una bandeja. Hay que entrar por aquí, ¿no? Sí. Agua fría, si queréis, a bueno. Vamos a comer. Y aquí tenemos el mapa... de lo que hemos subido, de la excursión de Sofía. A ver si... A ver si os lo puedo enseñar. Salimos de aquí... 435 metros... del nivel del mar. Es decir, las rampas. Subimos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí... Hasta aquí. El 28%. Pero bueno... Ahora bajaremos en tren, evidentemente, porque... andando no voy a bajar ni de coña. Bueno, luego se vende mucho por allá... ¿Hace el sol allí? Sí. Sí, porque lo de allá, grande, grande, grande es una estación. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Todos los colores, ¿eh? ¡Sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué pasada! ¡Mira, mira, mira! ¡Agua, aquí sigue de vista, sí! ¡Mira, todo esto! Ya salió el sol. ¡Qué pena que salga el sol ahora, cumbres! Bueno, sale el sol aquí abajo, ¿eh? Porque arriba, mira... Sí, claro. Arriba y sigue. ¿Se ve algo? Sí, se ve algo. Es una pena que está el cristal. No va a estar agafando. Uy, tanto. Yo la he hecho. De puta madre. Sí, no se la paso. Mira el arco iris. ¡Qué pasada! Desde el Pilatus con amor. ¿Pero esto? Es que... ¿Cómo es la naturaleza para lograr esto? No lo sé, nunca lo he entendido yo. Bueno, son los colores de la luz, ¿no? ¿ ؟ No, si está formando screw-se. O5 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 ¡Gracias!